Mujer, te sigo amando locamente No sé si tú me quieras como yo Tu imagen llevo dentro de mi pecho Y hoy vives en mi noble corazón Tú eres de mi sueño la princesa Tú eres la que inspira mi canción Si algún día tu cariño me faltará Sería la culpable a mi dolor Tú eres de mis sueños Dios, la princesa Tú eres la culpable a mi sufrir Si algún día tu cariño me faltará Ya no tendría motivos vivir